Hola mis amigas, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo una clasecita rápida para principiantes donde te voy a estar enseñando la aplicación correcta paso a paso de las uñas francés con tip pero antes de continuar no se te olvide de suscribirse en el botoncito rojo y al igual activar la campanita de notificaciones para que así cada que suba un video nuevo youtube te mande la alerta luego luego y bueno vamos a comenzar, aquí voy a estar sanitizando las manos de mi clienta así como todas mis herramientas voy a traer mi empujador de metal y voy a estar empujando de lado a lado al reverso tenemos la espátula que nos va a servir para raspar el perijo que trae la uña natural que es toda esa célula muerta que nos puede provocar el levantamiento al poco tiempo de nuestras uñas voy a estar utilizando mi lima de grano 150 y a movimientos suaves voy a comenzar a quitar el brillo de la uña natural aquí ya trae poquito esmalte pero como es muy poquito ya con la limada va a salir pero si tu cliente llega con las uñas pintadas por completo si te recomiendo utilizar algodón y acetona pura para removerlo pero aquí como ya les dije como es bien poquito no pasa nada así voy a estar limándolas ahí quedó voy a sacudir el exceso de polvo y voy a traer mi esponjita y limpiador para quitar todos los restos voy a traer mi caja de tips y voy a estar utilizando estos que son para hacer el francés que vienen completamente blancos voy a destaparlos y lo que voy a estar haciendo es sobreponer sobre mi uña natural y vean ahí checo que pues si es el tamaño casi adecuado queda ligeramente grande pero eso lo voy a solucionar limando poquito cada extremo voy a traer mi resina en brocha y al reverso del tip voy a poner poquita cantidad de producto de esta manera ahora si voy a sostener sobre mi uña natural por unos segunditos asegurándome que quede bien pegado y pasamos a la siguiente uña nuevamente aplico la resina al reverso del tip y colocamos sosteniendo por segunditos checando que las angras de tensión que son los laterales estén bien pegados también ¡Suscríbete al canal! 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 En lo personal el tip blanco o para hacer las uñas franceses a mi me gusta que estén como bien cortitas bien discretas bien elegantes Ahora si que voy a cortar pues el tip casi completo y les voy a estar dejando casi al tope de la uña voy a estar cuadrando únicamente el frente y laterales Con este tip no va a ser necesario desvanecer la unión de la uña natural. Voy a limpiar los excesos de polvo con mi limpiador y mi esponja para dejar la superficie perfectamente limpia para ya comenzar con el encapsulado utilizando mi acrílico y mi monómero. Vean, para el encapsulado voy a estar utilizando este acrílico que es pink. Viene como bien suavecito pero nos va a dar un tono más vivo a la uña, más naturalito. Se va a ver la uña natural más sana, así que por eso me encanta este tipo de tono. Voy a estar utilizando mi adherente que aplicaré únicamente en la uña natural. Yo voy a estar utilizando un pincel de Kolinsky del número 6 y voy a tomar una perla chiquita ya que no requiero tanto producto porque las uñas pues son pequeñas. Si fueran a lo mejor un número 3, 4, 5 pues si requerimos más acrílico pero en este caso el encapsulado va a ser más express porque la uña es pequeña. Y el encapsulado yo lo voy a estar haciendo a una sola perla que es como yo lo recomiendo para que la aplicación sea más rápida y no nos demoremos tanto en unas uñas postizas tan sencillas. Aquí estoy limpiando área de cutícula para que el producto no vaya a tocar la piel de la clienta y que lleguemos a tener desprendimientos. ¡Suscríbete al canal! Muchas de las veces cuando tomamos el curso para la aplicación ahora sí que básica para principiantes nos llegan a enseñar cómo encapsular a tres perlas y yo también lo he hecho de esa manera pero pues sí es un poquito más tedioso pero ahora sí como aquí se te acomode más y como se te haga más fácil. Aquí la verdad a mí se me hace más sencillo hacerlo de esta manera porque sí tenemos que tener obviamente el control del acrílico pero como son uñas chiquitas está perfecto para hacerlo de esta manera. A lo mejor también si fueran más largas, sí será necesario completar el encapsulado con más perlas. Voy a esperar a que mi acrílico seque y ya vamos a comenzarle a dar forma a nuestras uñas. Voy a estar utilizando mi lima de grano 100 sobre 100. Recuerda que este es especial para limar el acrílico ya que el abrasivo es más fuerte. Y al igual después de haber limado con esta lima voy a estar puliendo para quitar las rayaduras que haya dejado esta lima de grano 100 sobre 100 y que por la superficie ya nos quede bien lisa sin nada de rayones para que a la hora de utilizar el brillo final ya se vean bien cristalinas. Con esta lima la spongy también podemos desgastar los filos que se encuentran por la parte de abajo de las uñas que luego a veces quedan y llegan a rasguñar. Así que podemos desgastar esta zona con esta lima. Me voy a estar adelantando a limar todas las uñas y ahora sí voy a sacudir el exceso de polvo y nuevamente voy a limpiar. Vean qué elegantes y qué sencillas se ven las uñas con el tip francés. Voy a aplicar mi brillo final. Yo estoy utilizando un extra brillo para que nos queden así como... no sé, como si tuvieran agüita las uñas. Como se dice, sí, como cristalinas, bastante brillantes. Y voy a cubrir toda la uña de cutícula punta sellando laterales y frente. También va a ser muy importante no tocar la piel de la clienta. Vean qué bonitas y discretas se ven. Voy a llevar a mi lámpara y ya que han salido voy a estar aplicando aceite de cutícula en toda esta zona para hidratar y damos un suave masaje. Y buenísimas hermosuras, así termina la clase del día de hoy donde te enseño a realizar las uñas francés para principiantes paso a paso y pues el resultado realmente me gustó mucho. Y se dieron cuenta, no fue nada difícil. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció. Si te gustó mucho no olvides compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse. Les creo que nos hacía muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.